Miércoles 3 de junio del 2015 Tenemos el key número 61 El dragón Solar El dragón es el sello número 1 El tono es el tono número 9 El dragón es el inicio Es la fuente Nos recuerda El confiar El confiar En que el universo siempre nos provee Todo lo que necesitamos para nuestro camino Nos invita a tener gratitud por lo que tenemos A menudo Sentimos que podemos ser felices Si tuviéramos ciertas cosas Si estuviéramos con ciertas personas El dragón nos invita a agradecer lo que tenemos Nos recuerda que siempre Hay personas En situaciones más precarias que la nuestra Hoy es un día para expresar gratitud Deseo expresar mi gratitud Más profunda Más profunda Al hermano Ian X Que vive en España Por el video Con esas hermosas imágenes Y contándome Y contándome Más acerca de él Y como el calendario Le está ayudando como guía Para su camino Gratitud infinita hermano del sol En verdad Me llegó muy profundo Que hayas tomado el tiempo Para crear Si a menudo En un mundo tan denso No estamos tan acostumbrados A recibir cosas tan lindas Usualmente Cuando se promueven los videos Y todo Nunca falta alguien Que Que realmente desee Ver el lado De crítica Entonces agradezco por las críticas Y agradezco por Por la gratitud Que me ofrecen Al presentar estos videos Lo que deseo Mi intención Es brindar información No decirle a la gente Como deben vivir su vida Estamos aquí Para cada uno de nosotros Crear nuestra propia experiencia Para expresar Esa creatividad El tono nueve Es el tono solar Una vez que hemos Armonizado Con integridad La energía Es tiempo De realizar La intención La intención Es cuando se une La mente Con el espíritu Es una energía Que atrae Es importante Prestar atención A nuestras verdaderas Intenciones De aquello Que deseamos Manifestar Sabiendo que todo Es perfecto Como es Cuando la intención Es pura Atrae vibraciones De similar Frecuencia Hoy nos guía La tierra La tierra La tierra Invitándonos A conectarnos Con ella Recordándonos Que somos Expresiones De la madre tierra Nuestra verdadera madre En estos tiempos En estos tiempos En estos tiempos Tan caóticos El pasar tiempo En la naturaleza Es de gran apoyo Nos recuerda El estar Sincronizados Sintonizados Sintonizados A la aquí Y a la ahora Para poder ver Las sincronicidades Esas aparentes Casualidades Que pueden ocurrir Hoy Pueden cambiar El rumbo De nuestras vidas Nada es casual Todo es causal Continuando En la trecena maya Del caminante Del cielo ¿Cómo podemos Realizar la intención Para alcanzar El propósito? Es a través De confiar De agradecer El agradecimiento Es una energía Muy humilde Que derrama Mucho amor Es una energía De una gran Vibración Siempre podemos Agradecer algo Quizás Si estás viviendo Un momento de crisis Digas ¿Qué puedo agradecer? Créeme Puedes agradecer Agradecer Que estás vivo Agradecer Que tienes un lugar Donde quedarte Agradecer Que tienes alimento Agradecer Todo Conócete a través De una sabiduría Galáctica Ancestral Con tu carta Natal Maya Sincronízate Con el universo Y con tu esencia Y la que es Kamanipalán Yo tengo que ver De una sabiduría ¿Qué puedo agradecer?